Continuando con la unidad de virus, vamos a estudiar en esta oportunidad la familia paramyxoviridae. Estos virus se clasifican en dos subfamilias, paramyxoviridae y neumoviridae. Estos a su vez comprenden siete géneros, de los cuales seis están relacionados con infecciones en humanos que se citan aquí en el cuadro y que vamos a ir describiendo con más detalle en la siguiente diapositiva. También tenemos que tener en cuenta que lo que está resaltado aquí son los virus que producen enfermedades zoonóticas. En cuanto a la estructura de los virus que componen esta familia, podemos decir que son virus pleomórficos. El genoma viral es de ARN lineal, monocatenario y no segmentado. Esta propiedad hace que no sea posible los rearreglos génicos, por lo tanto poseen una estabilidad antigénica, no así como en el caso del virus de la influenza, por ejemplo. También poseen envoltura, una bicapa lipídica, una núcleo capsidélicoidal. Muchas especies mencionamos anteriormente que son importantes porque producen enfermedades respiratorias en niños lactantes y pequeños. Otros pueden producir enfermedades en animales, afectando económicamente la producción de los mismos. Un ejemplo de este es la enfermedad de Newcastle que afecta a las aves de corral y cuyos síntomas son muy parecidos a los de la gripe avial. Bueno, vamos a iniciar describiendo los principales patógenos humanos que son causantes de enfermedades respiratorias. Uno de ellos es el de la subfamilia paramixovirus, el virus de parainfluenza. Los virus de parainfluenza son virus ubicos, existen cuatro serotipos capaces de infectar al ser humano. La replicación del virus se realiza dentro del hospedador, se limita a los epitelios respiratorios. Esta infección puede afectar solo la nariz y la garganta y producir un síndrome de resfriado común. Pero así también se puede producir una infección más extensa, sobre todo con los serotipos 1 y 2, produciendo lo que se denomina laryngotracheobronquitis o CRUD. En pacientes pediátricos, este virus puede afectar a todas las edades, pero causa cuadros más severos en lactantes y niños pequeños. Se puede diagnosticar, prevenir principalmente con el aislamiento de la persona infectada y la infección generalmente es autolimitada. Los serotipos de importancia médica son los serotipos 1, 2 y 3 y también cabe resaltar de que se han descrito reinfecciones por este virus. Aquí podemos observar los cuadros clínicos que se pueden presentar. El CRUD, que ya mencionamos anteriormente como laryngotracheobronquitis, donde se producen edemas de vías respiratorias superiores, laryngitis, tracheitis y bronquitis. También se puede presentar difonía, tos o inicio brusco. Cualquiera de los cuadros clínicos que se presente, como bronquiolitis, resfriado común o neumonía, va a depender de tanto de factores propios de la inmunidad del hospedador, así también como de las propiedades del virus. Se han descrito que más de la mitad de las infecciones por el virus de parainfluenza, los tipos 1, 2 y 3, producen una enfermedad febril y que solamente en un bajo porcentaje aproximadamente, el 2 al 3% presenta laryngotracheobronquitis. Los niños y adultos que tienen algún tipo de inmunosupresión son susceptibles a presentar infecciones más graves, como sería el CRUD infantil o la neumonía. Los virus de parainfluenza se encuentran distribuidos alrededor de todo el mundo. Se pueden presentar infecciones de formas esporádicas o también de formas epidémicas o endémicas, como lo son el caso del serotipo 1 y 2, tienden a producir epidemias durante el otoño o el invierno. Y virus de parainfluenza de tipo 3, generalmente se presenta de forma endémica y constituyen el serotipo más virulento. ¿Cómo se realiza el contagio de este virus? Mediante el contacto directo con las secreciones de las personas que se encuentran infectadas o así también de los aerosoles que se generan alrededor del mismo enfermo. Se ha llegado a describir el aislamiento de este virus en aire de ambiente, para donde se encuentran estos pacientes. Bueno, ¿cómo se puede diagnosticar la presencia del virus de parainfluenza? Primero se tiene que tener en cuenta el diagnóstico clínico y epidemiológico del paciente. Posteriormente tenemos varias técnicas que podemos utilizar, como los métodos serológicos de ELISA, o decimos inmunoanálisis, para la detección de los antígenos. Nada más que, por lo menos esta técnica, presenta problemas con respecto a la detección de ciertos antígenos, ya que en esta familia hay muchos antígenos virales que son compartidos entre varios virus. También tenemos el método de inmunofluorescencia, ya sea directa para la detección de antígenos o indirecta para la detección de anticuerpos. El método más confiable es el método molecular, o reacción en cadena a la polimerasa, donde se detecta el ARN viral, que cuenta con una elevada sensibilidad, especificidad y también rapidez en la emisión de los resultados. Las muestras que se utilizan para estudiar la presencia de estos virus pueden ser los hisopados, lavados aspirados nasofaringeos, o también el líquido de lavado bronquio alveolar. Cabe resaltar de que, anteriormente ya mencionábamos que la manera de prevenir sería el aislamiento del paciente infectado, para evitar la diseminación de sus secreciones y aerosoles a otros pacientes, a otras personas, y también de que este virus no dispone de vacunas. Bueno, continuamos con otro género de la familia paramyxoviride, que es el género neumovirus. Y el virus representante de este género es el virus sincitial respiratorio. El neumovirus o virus sincitial respiratorio o sincicial, también se lo denomina, es la causa más importante de infecciones de las vías respiratorias bajas en lactantes y niños pequeños. Como ya mencionamos, al igual que otros paramyxovirides, el material genético es el ARN, son partículas virales pleomórficas, la característica es que inducen la formación de sincitios o agrupación de células en los tejidos celulares infectados. Se han descrito dos grupos de virus sincitial respiratorio, el A y B, que pueden circular simultáneamente durante la epidemia y han sido detectados en todas las regiones del mundo. Entonces, el virus sincitial respiratorio es causa frecuente de infección del sistema respiratorio en humanos. Generalmente, los más afectados son los niños menores de dos años, que pueden presentar cuadros más alabados, como neumonías. Generalmente, se presenta en épocas de otoño e invierno. Es altamente contagioso, tanto por contacto como por objetos infectados. La infección se puede producir en individuos de todas las edades y también se ha identificado a este virus como causa de neumonía en pacientes de la tercera edad. El virus sincitial respiratorio se disemina a través de gotitas grandes y del contacto directo. Generalmente, la vía de entrada al hospedador es la nariz y los ojos. Entonces, la mucosa respiratoria ocular son las puertas de entrada de este virus. La infección generante produce síntomas y sus manifestaciones pueden ir desde cuadros respiratorios altos, como una rinitis o faringitis, hasta cuadros más severos como bronquiolitis o neumonía, principalmente en niños lactantes menores. También hay que tener en cuenta que los grupos de riesgos también son personas de la tercera edad o personas con alguna inmunodepresión. Hasta el momento aún no se han implementado vacunas y lo que se utiliza sería la inmunización pasiva a través de la lactancia materna, a través de la cual la madre es capaz de transferir a los pacientes de riesgo, como los lactantes, por ejemplo, los anticuerpos neutralizantes para este virus. Las medidas de control que podemos citar, al igual que para el virus o para influenza, se deben realizar el aislamiento de los contactos, el lavado frecuente de las manos y la restricción de visitantes al sitio donde se encuentra el enfermo. Para el diagnóstico etiológico de la presencia del virus, se puede utilizar una muestra de hisopado en azofaringe o un aspirado en azofaringe. Esta muestra debe contener suficiente cantidad de células para que se puedan visualizar las que se encuentran infectadas por el virus. Entre las técnicas que se pueden utilizar, se cita la inmunofluorescencia directa para la detección de antígeno, el cultivo celular para el aislamiento viral y la metodología molecular a partir de la detección del ARN viral, que puede ser una RT, PCR, porque se trata de la detección de ARN, no de ADN. Es el método más específico, sensible y rápido. Generalmente los cultivos celulares son más difíciles de realizar y de seguir y el tiempo tampoco es muy rápido para la emisión de los resultados. Continuamos con otro género de esta familia, el género metaneumovirus. En este caso, el metaneumovirus humano, que es capaz también de producir cuadros, una variedad de enfermedades respiratorias, desde los síntomas leves de las vías respiratorias altas hasta las infecciones graves de las vías respiratorias bajas en todos los grupos de edad. Y en general, cabe resaltar de que los síntomas son muy similares a los causados por el virus y sin sitial respiratorio. En todos los casos, he mencionado anteriormente, no existe un tratamiento antiviral específico. Generalmente se hace un tratamiento de sostén y sintomático. Y para la prevención es muy fundamental la higiene de manos y evitar el contacto con las secreciones respiratorias de los pacientes infectados. Bueno, realizando una búsqueda de la situación en Paraguay, de la presencia de estos virus respiratorios, pude consultar el informe presentado en el 2019 por la Dirección General de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y pude encontrar la distribución porcentual de los virus respiratorios detectados según los cuadros de insuficiencia respiratoria aguda o IRAC. Entre ellos y los virus estudiados anteriormente, podemos encontrar justamente el virus sin sitial respiratorio, el virus de parainfluenza y el metaneumovirus. Entre los casos de IRAC asociados a estos virus respiratorios, el 77% de los hospitalizados fueron menores de dos años. Y entre estos hospitalizados, el 79% estuvo asociado a la infección por el virus sin sitial respiratorio, que es lo que se puede observar también en esta torta. En este año, entonces, lo que se obtuvo es una circulación intensa de este tipo de virus. Acá también se citan virus de otras familias, pero que también son capaces de producir cuadros respiratorios. También en este reporte se menciona que los grupos de edades más afectados son los extremos de la vida, entre menores de dos años y mayores de 60 años. En este gráfico, por ejemplo, podemos observar el número de casos en función al rango o a los grupos etarios. Entonces, el número de casos de hospitalizaciones en adultos mayores de 19 años asociados a virus respiratorios. Dentro de la vigilancia de lo que es las infecciones respiratorias agudas del año 2019. Bueno, aquí lo que se puede observar es que entre el grupo etario adulto mayor a 19 años, la mayor cantidad se concentra en el grupo etario de mayores de 60 años, con un gran porcentaje de virus incitial respiratorio, que es lo que encontramos acá. Entre otros virus, verdad, que no mencionamos en este capítulo, pero como pueden ver, generalmente los hospitalizados se deben al virus de influenza A y al virus incitial respiratorio. En este caso, se observa mayor número de casos en el grupo etario de mayores de 60 años. Y en este cuadro podemos observar el número de hospitalizaciones o ingresos a terapia intensiva y de fallecidos en rojo, según qué tipo de virus respiratorio tenía el paciente. Entonces, podemos ver que lo que nosotros mencionamos en este capítulo es el virus de metaneumovirus, el virus de parainfluenza y el virus incitial respiratorio. Entonces, podemos ver en este caso de que en niños pediátricos, tenemos gran cantidad de personas que ingresan a terapia por el virus de parainfluenza, por ejemplo, y una gran cantidad de pacientes pediátricos hospitalizados debido a este grupo virus incitial respiratorio. Bueno, pasando a lo que son las infecciones respiratorias y lo que citamos anteriormente, vamos a continuar estudiando la familia paramixovirida. Dentro de estos paramixovirus tenemos el virus de la parotiditis. Bueno, el virus de la parotiditis produce una enfermedad que se denomina paperas o parotiditis simplemente. Es una enfermedad contagiosa aguda que se caracteriza por el crecimiento de una o dos glándulas salivales. Generalmente produce una enfermedad infantil de forma leve, pero en los adultos son muy frecuentes las complicaciones como la meningitis y la orquitis. En general, más de un tercio de las infecciones producidas por este virus cursan de forma asintomática. Esta enfermedad era considerada una enfermedad propia de la niñez, pero sin embargo, desde que se introdujo la vacunación sistemática, porque vamos a citar justamente en la forma de prevención al final, de que existe una vacuna triple viral que cubre contra este virus. Entonces, desde que se implementó la vacunación sistemática en los niños, ahora la edad de mayor prevalencia se ha desplazado y han aparecido casos en adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes. Bueno, entonces el virus de la parotiditis tiene como hospedador único a los seres humanos. La replicación de estos virus ocurre en las células epiteliales de la cavidad nasal o de las vías respiratorias altas y luego con la viremia, el virus se disemina a las glándulas salivales y también a otros órganos importantes como el riñón, por eso a veces también se los puede detectar en la orina. La aparición más frecuente se da entre 5 a 15 años, una enfermedad endemoepidémica, se puede presentar de forma constante o cada cierto tiempo, generalmente en invierno y en primavera. La transmisión se da de persona a persona a través de las gotas de saliva contaminadas y de los objetos contaminados de los pacientes infectados porque se elimina a través de la saliva y puede ser infectivo 5 días antes del inicio de los síntomas y también infectivo, se elimina el virus a través de las secreciones conjuntivales y de la orina. Es un virus muy contagioso, tiene una elevada contagiosidad, presenta un solo serotipo y la infección confiere inmunidad de por vida. Por lo tanto, observando brevemente la patogenia, se realiza la inoculación en el tracto respiratorio del virus donde se produce una replicación local, esto posteriormente pasa a la sangre provocando una infección sistémica y esto se dirige a través de los ganglios linfáticos hasta la glándula parótida donde otra vez el virus se multiplica en la célula epitelial de los conductos y produce una inflamación local que se visualiza a través de una hinchazón. También puede afectar esta infección sistémica, puede afectar a los testículos, a los ovarios, al sistema nervioso, como también al páncreas, produciendo o asociándose a la aparición de la diabetes porque tiene una afectación pancreática. Puede tener una afectación pancreática. No es la más común, pero porque dijimos que más de un tercio se manifesta de forma sintomática y aproximadamente en el 50% de los pacientes se produce la afectación del edema de las glándulas salivales. Esa sería la más frecuente, la manifestación más frecuente. Entonces, la transmisión del virus de la parotiditis se realiza a través de estornudos, de gotas de aire expulsadas en el ambiente, a través de artículos contaminados, cubiertos, objetos personales, superficies con las que estuvo en contacto al paciente infectado. Es probable que esta transmisión se produzca antes de que las glándulas salivales comiencen a inflamarse y hasta 5 días después del comienzo de la inflamación. Y estos son los síntomas que pueden presentar los pacientes. Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio, pérdida de apetito, lo que habíamos mencionado anteriormente, la inflamación de las glándulas salivales que pueden presentar dolor al tacto en una o en ambas orejas. Entonces, aquí en la imagen podemos observar la tumefacción, la parotidia, y las manifestaciones clínicas que ya citamos anteriormente. Bueno, cabe resaltar que la inmunidad adquirida por infecciones del virus de la parotiditis es permanente después de una sola infección. ¿Por qué? Porque solo hay un tipo antigénico del virus de la parotiditis y no muestra una variación antigénica notable a lo largo del tiempo como lo es, por ejemplo, el virus de la influenza. Por lo tanto, por esa razón, decíamos que la infección otorgaba inmunidad de por vida. Bueno, estas infecciones también, así como pueden cursar de forma leve o asintomática, puede presentar complicaciones. Entre ellas se citan la inflamación de los testículos, que se denomina orquítis, inflamación de los ovarios, pancreatitis, sordera, encefalitis y meningitis. Esas serían todas las complicaciones que podría llegar a presentarse. Bueno, para el diagnóstico de laboratorio, se puede realizar el aislamiento viral en saliva, orina o líquido cefalo raquídeo, utilizando cultivos celulares. Pero este es un método muy complejo y que no se realiza de forma rutinaria. La otra forma de detectar la presencia viral es realizando una metodología molecular, detectando lo que es el ARN del virus, por PCR retrotranscriptasa. La detección de antígenos y anticuerpos también se pueden realizar por métodos serológicos, como el ensayo inmunoanálisis, la inmunofluorescencia directa, en el caso antígeno, o indirecta en el caso de la terminación de anticuerpos. Y muy importante, el diagnóstico clínico del paciente. Hay que realizarle una buena exploración al paciente. Con respecto a la prevención de la parotiditis, se encuentra disponible la vacuna SPR, al igual que para otros virus, como el sarampión y la rubeola. Esta se denomina vacuna triple viral, SPR o MMR por sus siglas en inglés, que cubre contra el sarampión, paperas y rubeola. Generalmente esto se aplica a los 12 meses de edad y luego se vuelve a aplicar un refuerzo a los 4 años. Para niños mayores de 10 años, se recomienda la aplicación de la vacuna por lo menos contra el sarampión y la rubeola. No existe un tratamiento específico, más bien el tratamiento es sintomático y de soporte. Se recomienda la inmunización con la vacuna disponible para poder disminuir la morbilidad y mortalidad que podría asociarse a infecciones con estos virus. Gracias. 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 Gracias.